La polémica por la nueva película de Disney Pixar La Year continúa, y es que como ya te contábamos en un video anterior, esta polémica cinta ha sido prohibida en 10 países del mundo por contener temáticas LGBT. Y es que el estreno de la película La Year no tuvo el despegue que se esperaba en taquilla al ser un spin-off de Toy Story. En sus primeros tres días, en cines alcanzó a reunir 51 millones de dólares, de acuerdo con el portal Deadline, que lo ha comparado con el también estreno de la película más reciente de Jurassic World, que reunió 57 millones en su primer fin de semana. Esta sin duda se trata de una cifra preocupante, ya que para su producción, La Year requirió de una inversión de alrededor de 200 millones de dólares, según Bayardi. Algunos expertos señalan que la baja es debido a que no atrae al público infantil femenino, mientras que otros consideran que ésta se debe a su mala publicidad, la cual la cinta ha cosechado debido a la inclusión de una escena de un beso lésbico, que dura menos de 5 segundos. En este sentido, para aquellos que no estén familiarizados con esta polémica, desde el pasado 17 de junio, cuando la película del muñeco astronauta llegó a las salas de cine, esta se vio envuelta en una controversia, por incluir una escena donde hay un beso entre dos mujeres, hasta el punto que una cadena de cines en Perú incluyó una leyenda, contiene escenas con ideología de género, junto al cartel que anunciaba la cinta. Esto provocó críticas en redes sociales, donde se hizo viral la imagen. Y aunque muchos han defendido que la película infantil incluya diversidad de género entre los temas abordados, desde los creadores hasta el protagonista de la cinta, el actor estadounidense Chris Evans, quien hace la voz del famoso juguete de Toy Story, en 14 países se ha prohibido la proyección de esta película, entre ellos, como ya te contábamos, los Emiratos Árabes Unidos, Malasia y China. Sin duda, el hecho de que se haya prohibido la proyección de la GER en varios países del mundo, está afectando su recaudación en taquilla, ¿pero es realmente un fracaso para Disney y Pixar? La respuesta rápida y contundente es que no, pues a pesar de su mala fama y publicidad, la GER ha logrado cosechar en lo que lleva desde su estreno unos 70 millones de dólares a nivel mundial, lo que la ha convertido en la película de animación más taquillera en la era post-pandemia. Si bien este no es el arranque que Disney y Pixar esperaban debido a las altas expectativas que había con respecto a esta película, lo cierto es que el público no es que esté dejando de ir al cine para ver esta película, más bien lo que creemos es que los padres se lo toman muy en serio a la hora de decidir si deben o no llevar a sus hijos a ver la película la GER por toda la polémica que se ha desatado en redes sociales. Esto no quiere decir desde nuestro punto de vista que la GER esté siendo un fracaso en taquilla, más bien lo que vemos es que la afluencia de espectadores ha sido un poco más lenta por los motivos que ya expusimos. De igual forma queremos mencionar que hemos estado muy pendientes del debate que se ha desatado en nuestro primer video en el que hablamos de este tema y a la conclusión a la que hemos llegado es que como en todo en la vida hay público para todo y que tanto las posiciones a favor y en contra son respetables. En tanto la polémica sigue y seguirá, con respecto a lo que ha ocurrido aquí en México, podemos decir que varios usuarios en redes sociales se quejaron de que al parecer tanto Cinemex como Cinépolis, las dos cadenas de cine más importantes del país, parecen haber censurado el beso entre las dos mujeres que aparece en la película, lo que a su vez ha generado comentarios contrapuestos. Al respecto, las dos cadenas de cine se desligaron de esta acción, diciendo que han proyectado la película tal cual los distribuidores se las entregaron, pero ya Disney ha hablado al respecto y sus ejecutivos han dicho que están totalmente en contra de que se censure la película en cualquier parte del mundo. Como viste, este tema además de polémico va para largo, pues son muchas las voces involucradas tanto a favor y en contra de que se censure una película para niños, por una escena que como ya hemos dicho dura menos de 5 segundos. Una vez más, habiendo conocido estos nuevos detalles sobre la polémica que ha reventado las redes sociales, siéntete libre de expresar tu opinión. Te recordamos que en este canal todas las opiniones son válidas y respetables. Esperamos que el video te haya parecido interesante, si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. ¡Hasta la próxima!